Vivir en el campo, en el campo triste Eso en las bocinas, que las tocó yo Que días tan beños nos amaba con ella Y yo le amaba con su mamá Y nunca por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero, si acaso la encuentras Dile que sin ella, ya no existo yo Porque para el limpio basta su Viva que tu país va a morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol No me falles corazón No me falles corazón Deja de pensar en ella Por tu amor te dio traición Profesionera Para que sufrir por ella No me falles corazón Que mañana el sol vendrá Que otro amor florecerá Con una nueva ilusión Amor que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Que ya fuera un ave de paso Olvida la corazón Por su olvido dale olvido Por traición dale traición Por ausencia dale ausencia Que no me falles corazón Que suplico no me falles No me falles corazón Y si vuelve no me falles No me falles corazón DJ 20 de grero Carlos Sanabria Carlos Sanabria Oiga lo bien cuñadita Lo que a mi me esta pasando Oiga lo bien cuñadita Lo que a mi me esta pasando Que de su cuerpo en su cara Yo me estoy enamorando Que de su cuerpo en su cara Yo me estoy enamorando Y duérate esta mi cuña Y duérate esta Y duérate esta Mi cuña Y duérate esta Y duérate esta Y duérate esta Mi cuña Y duérate esta Venga conmigo cuquilla Venga conmigo por ahí Venga conmigo cuquilla Venga conmigo por ahí Mire que soy su cuquillao Y nada le va a pasar ahí Mire que soy su cuñao Y nada le va a pasar ahí Y duérate esta Mi cuña Y duérate esta 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 ¡Suscríbete al canal!